Ese cuerpecito es de deporte, paisita a su porte Siempre la movieron, nadie le tumba ese guille Anda buquea con las pastillas, desde ese after en Sevilla A la bebé nadie le tumba ese guille Luce bien, cómo habla ese chori Con su amiga se da un show y publica en su story La buena vida, un doctorado en el party De trofeo mami, siempre tú hiriendo corazones Me tiraste al fono, cómo haces esos labios coronos Tu muñeca ori, pa' que te sientres un trono Ahora quiere verme, pero yo no me enamoro Y ese booty si me deja me lo robo hoy Son mil veces, mil pases, mil besos A tus brazos me arrodo y me rezo Si contigo baby me tropiezo Vuelvo y sin alguna duda tu corazón te haré la conversa Esta noche tú no llegas a casa temprano Te voy a dar duro y que esos cabrones se queden sanos Ese culo tenjito yo haciendo un video y tú modelando Allá abajo todas mojas cuando estamos chingando No me llames, yo te llamo Y si aceptas no lo dudo por ti voy al gran noy Estoy pensándote mientras quemo un habano Y si eres una diosa seguro yo te alabo Y tu cartera Burberry, tu saborcito a veri Pate un blon de cherry mientras bebemos tonperi Es que tú me gustas de los tiempos los blackberry Una princesita de serio de comedy Sale con su amiga en la disco, no hacen fila Viste Prada y se maquilla, bien sencilla Y no hay chica que aguante su silla Y quien aparte gato te cumplía Y dice ay veme, elige la Mercedes o la BMW Si la vida me concede pa' ti una cayenne Pa' que salga una noche de party y la estrellé Y mañana vuelve y me coopere Wow Esta noche tú no llegas a casa temprano Te voy a dar duro y que esos cabrones se queden sanos Ese culo tenjito yo haciendo un video y tú modelando Allá abajo todas mojas cuando estamos chingando Lady, uh, me cambia el mood Morenita pero flow Malibu Se arregló, luce bien, esa eres tú Brilla en la oscuridad si no tienes luz Lady, uh, me cambia el mood Morenita pero flow Malibu Se arregló, luce bien, esa eres tú Brilla en la oscuridad si no tienes luz Así que te cuelga la chica окей La chica Mi 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 Mi